En un rato más En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por causas de honor lo sabes mi amor no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me daba Si quieres también platícale a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por causas de honor lo sabes mi amor no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también platícale a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido Yo voy a partir de lo que he querido Yo voy a partir de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido